Hola, ¿qué tal? Comenzamos esta directa de Canal Caribe para hablar de deportes. Y como cada lunes y viernes, centramos nuestro análisis con la 61 Serie Nacional de Béisbol. Una contienda béisbolera que está bien reñida. Tanto es así que se encuentran varios equipos empatados con 17 victorias en los puestos entre la clasificación y la no clasificación, rozando el octavo lugar. Esto da muestra de la rivalidad que existe entre todos los conjuntos de la Serie Nacional y también la paridad en cuanto a los bateadores y los lanzadores. Destacar que el equipo de Santispiritus está al frente en el líder ofensivo, está como líder ofensivo en esta contienda béisbolera. Y también tiene una nota destacada, pues tiene el caso de un lanzador zurdo, Ariel Cerquera, que está dando muestras de reafirmación dentro de la pelota cubana, porque este zurdo está de líder de promedio de carreras limpias y puede ser tomado en cualquier momento para integrar la selección nacional. Por otro lado, también tenemos otros temas, porque Ciego de Ávila ha sido el primer equipo que ha llegado a 20 victorias en esta 61 Serie de la pelota cubana. Y esto es bueno para los de la Tierra de la Piña, porque se van afianzando aún más en la tabla de clasificación y van teniendo un buen resultado en esta contienda béisbolera. Otras notas de interés de nuestro pasatiempo nacional es que a partir del 19 y el 20 se van a estar desarrollando los Juegos de las Estrellas, como casi siempre se efectúa en los partidos de las Estrellas actuales y también seguro se tiene preparado algún que otro partido con las Estrellas de antaño, que esto beneficia y también enriquece el espectáculo como deporte nacional, que es la pelota. De todas maneras, aquí estamos nosotros siguiéndoles todas las incidencias de este deporte, de este deporte, el béisbol, que tanto apasiona a todos los cubanos. Y nosotros los invitamos cada lunes y viernes para analizar sobre la 61 Serie Nacional de Béisbol aquí, desde Canal Caribe. ¿Cuánto duró? Dos minutos. Aguando. 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 Aguando.